Farfetch, espero que sea más rápido que este Kecleon Es lamentable el Kecleon, eh Me ha hecho sombra vil a Mike Tiena para hacerse tipo fantasma con el cambia tipo y meterle un mordisco O sea, ha sido lamentable Ish, no lo mato, tío Puño, trueno, mutatipo Ay, Farfetch, 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 Farfetch ¡FARFETCH! Eh, ¿qué pasa con pitruenos? Bienvenidos a Pokémon X y Z Bien, bien, bueno Después de estar sin grabar bastantes días Eh, no hemos fallado, lo cual está bastante guay Eh, no está mal, no está mal, eh A ver si nos acordamos de todo lo que hay que hacer A ver, vamos a empezar recordando que chicos tenéis un sorteo activo en el canal En esta pedazo de serie maravillosa y estupenda O Eddy, por favor, eh, lo tienes ahí debajo Cuéntales un poco qué tienen que hacer Exactamente Tal como recordamos en todos los capítulos Tienen que simplemente suscribirse ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Tal y como recordamos en todos los capítulos, dice Igual Y, bueno, en mi capítulo, en el primero, no lo, no lo, no lo recordamos Pero en este sí Tienen que, tienen que comentar, suscribirse y participar activamente de la serie Y van a estar participando por un juego de Pokémon Que nunca me acuerdo los nombres Pero de los nuevos juegos de Pokémon Diamante brillante y perla reluciente Juegazos, dejad un like, comentad para apoyar al máximo la serie Y sin más dilatación, seguimos, ¿no? ¿Presentamos rápido el equipo, en plan, diciendo algo o pasamos? Let's go Perfecto Vale, yo he cambiado, después del trato que hicimos en el último capítulo Gedarime, que es mi Mighty N, ahora es firme, ¿vale? Tengo también Afurfrow, que es un dios en la puta tierra Esta pareja va a darme todo lo posible Luego Combustion, que ya lo conocéis Que, bueno, ahí sobrevive Petiril, que bueno, ahí va Y los dos que han revivido, que son Robert Sombra, el Monkey Y el Floet, que ha evolucionado Y ya está Un poco más Vale, pues yo tengo a Cachai, mi Farfetch'd Tengo a Simi, tengo a Anonymous, que es mi Herdier Tengo a Frogadier Tengo a Grotel Y tengo al que todos estábamos esperando que llegara Este pedazo de Diggersby con potencia 78 de ataque físico Dios, qué asco que me da Yo voy a pasar a presentar al equipo ganador Porque obviamente voy ganando la serie Porque el que tiene más muertes va ganando Yo tengo a Augusto, el Farfetch'd Tengo a Tomás, el Monferno A él y el Warthortel A Rifle, el Noctowl Que lo evolucioné fuera de cámara No, lo evolucioné en el capítulo anterior Y tengo a Bunyari, el Gabi Y a José, el Furfrú Con ojitos tiernos Que puede ser bastante interesante, sinceramente Oye, creo que te has liado En vez de decir el Gabi, el Bunyari Has dicho Bunyari, el Gabi, ¿no? ¿Puede ser? ¿Y tengo a Bunyari, el Gabi? Puede ser Deplay, aquí va el replay Vale, seguimos Vale, continuamos A ver, ¿luchamos contra el tío este que está encima de la hierba? Yo me lo he dicho Sí, sí, sí Yo también Yo ahora me lo confío Oh, hay un objeto ahí bajando con los patines Pues iremos a por él A ver con quién abre ¡Uf, cadabra! Y le abro con Maetiena De locos Yo abro con... Ah, perfecto Yo abro con Farbetch Fantástico De locos Yo tengo todo un equipo débil A cadabra, perfecto Ah, magnífico Magnífico, loco Tengo un Monferno lucha Tengo un... Hay un mini-how lucha también lucha Ya empezamos A ver ¿Quién tiene mejor defensa especial? Poco se habla del Maetiena de Eko Que va Pero... No, va volando Va volando Intimidate y Alarido Increíble Tiene ganas de salir Tiene ganas de salir ¿Quién es mi Pokémon con más defensa especial? Digas by A tomar fútbol Vamos para allá Tiene un Gible, eh A ver cuánto me hace con confusión Mi Furfrú fue más rápido que el cadabra Cuidado que tiene un Gible Yo soy el único que tiene un tipo Hada, eh Creo que tengo un puño de hielo en Greninja Con el... Con el este de cambiar el tipo Así que voy de locos ¿Pero cómo tienes puño de hielo? ¿Lo ha prendido solo? No, lo ha prendido por MT ¿Cuántas se me metes a escopar de puños? A ver, explícame esto Tengo las tres Ah, perfecto Yo para el Gible tengo Al Bunyari con placaje Que creo que le va a hacer un... Creo que le hago súper eficaz Qué mal que voy Qué mal que voy Qué mal que voy Puyo hielo, protean No grabamos así Como una semana Y no he parado de llorar Estuve toda la semana llorando Antes de irme a dormir Hidropulso Bueno Buenos recuerdos de Vietnam Tú al Gible tenía piel tosca y casco dentado Ni tan mal Ya, ya Me ha dejado fino Ferrosid Uf Ferrosid Perfecto Vamos para allá Vamos, Simisear Qué rico mi Monferno Mi Monferno va a desayunar Va a desayunar Un crítico Es que tienes además de todos los tipos y colores O sea, ya no solo tiene un Digger's Bike con potencia Tiene tipo fuego, tipo agua, con protean Tiene todo Realmente yo Esta etapa del juego Lo voy a pasar bien Hasta que Hasta que precisamente Este Pokémon Hasta que si Simisear Empiece a pechear Realmente creo que voy bien Pero en cuanto a Simisear Empiece a pechear Ya tendremos un problema No, no Havix Tiene equipo competitivo Yo creo que viene Sekiam Y Havix Le explica un par de cositas Le explica cómo Cómo jugar competitivo Te lo juro Oye, Super Potty aquí chicos Para que la pilléis Bajando con los patines Y hay que subir otra vez Joder Solo por no subir Tú, no me paro de caer Fuck it Vale, lo de los patines ¿Los vais a reventar o no? Ahora, por fin Nos los falsaríamos ¡Un LX! Vale, estoy en la meta A ver qué meta es Cómo me hubiera gustado Afilagarras Hostia, se me gusta guapa, eh No está mal No está mal Arken la puede aprender Más que nada En Early Game funciona muy bien Puede aprenderla Simisear, o sea Ah, perfecto Fantástico, de locos Ahí se mende Tú me están petando Por Telegram Y me está liberando La pulsera de una forma Ahora que lo dices Voy a mutear Voy a mutear Whatsapp ¿Cómo? Oye, me he saltado También al entrenador Guay este que había por aquí Ya, voy yo no F en el chat Vale, ahora voy a controlar ¿Cómo sigas te? ¿Cómo sigas te? ¿Cómo sigas te? ¿Cómo sigas te? Con los patines Andando Pero Pero que me caigo Claro, tienes que Tienes que Entrar rápido Tienes que entrar con velocidad Ah, amigo Tienes que pillar Carrerilla Amigo, amigo Es que, claro Tengo esto mal configurado Entonces Gustavo Tiene un Vivarell Vivarell Desenrollar no me gusta Soy Tony Hawk Patinando Soy Tony Hawk Tony Hawk El otro matado Dice No es Tony Hawk El que patina No, ¿no? Sí, sí A ver El skate Sí, sí A ver cómo va Cómo va Farfetch Con la cuchillada El palo y tal A ver qué tal pega No va, no va Que te lo maten Mitad de vida Bueno Con el crítico y tal Con el crítico Mitad de vida ¿Qué es eso? Es que es malo un ataque, tío Es malo un ataque Es el problema de mi Farfetch Vaya Tendrás que cambiar la naturaleza Si mete todo crítico Mete todo crítico Tu Farfetch El mío Tiene el palo, bro Y es Y es cuchillada Que tiene Alta probabilidad O sea, si no hace crítico Me preocupo Por cierto, yo me acabo De dar cuenta de algo Que yo capturé un Bidoff En el capítulo anterior Y puedo tener un Bidoff Para el gimnasio Es buena, es buena Es tipo agua Buena Y además El problema es No le pongas 40 MTs Bueno, sí La verdad Está bien Y creo que hoy O ayer fue el día del Bidoff Cuando estamos grabando esto O sea ¿Qué día es hoy? Hoy es el día del Bidoff Es hoy, es hoy, es hoy Es una señal, yo creo Bueno He reventado con mi Fulfro A un Magby De golpecabeza De fulminado Es hoy, es uno de julio La serie empieza el día 10 La gente diciendo Espera, ¿qué cojones? ¿No me habéis oído o qué? Sí, es que se ha cortado A mí por lo menos Ah, digo que Oedi, odia muerte Oedi ha muerto Oedi ¿Qué? No, no me jodas Te has desconectado Ah, se me lo ha hecho Discord A tomar por culo Se le ha quedado en el cielo Hemos perdido A un soldado caído Hola ¿Ustedes me escuchan? Los veo pero no nos escucho Hola Hola Vamos Come on Se me cayó Discord A mí también por un momento Pero has tardado tú más en volver que los demás No sé por qué Ah, perfecto Porque estoy en la TAM Perfecto La TAM Ah, me acaban de sacar un Simi Sage Ah, que voy a tener los tres monos en la última etapa Perfecto Fantástico Bueno ¿Pero sigues en nuestra ruta o has avanzado más? No, no, no Estoy en la Usted Estoy en la Usted Acróbata No, 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 no Uh, pero es un Simi Sage Sí, sí, sí Pero me tiró a acróbata a un Monferno Todo bien que es un Simi Sage Pero es una acróbata Me dejó a 17 veces Ah, no, 23 Yo me la estoy jugando sin curar, eh Que yo no soy como Javi Yo no soy yo un pussy, eh Bro, es que ¿Sabes lo que pasa? No, ahora ya no estoy curando Ahora ya no estoy curando, pero Eh, qué Hostia, se me olvidó lo que iba a decir, tío Tío, Javi, este pasa constantemente No sé, tronco Revísate eso, eh Pues me he comido a este matado Joven Guille, me saca a Simi Sage Perfecto De locos Es el mío Para nada tiene acróbata Ah, un pig knight Mira, Javi, es un pig knight Ah, lo voy a deletear con un gusto Yo abro con mierdas este loco Lo voy a deletear al A este pig knight Con... Disfrutándolo, ¿no? Sí, sí, sí Con tantas ganas Y me sacan solo porque Como tipo psíquico, tío Mira cómo va a volar este natu, eh Bro ¿Me ha quitado mitad de vida de un acróbata? Sí, sí, sí Pero una locura Pero una locura ¿Dónde está ese para mí? Mátalo, por favor, matalo Mátalo, Dai Andes Yen Dai, joder Andes Andes de la ciudad Yen Dai Vale Chicos, solo os pido una cosa No os miráis a lo de las vallas Algunos centímetros más tarde ¿Dónde están? Ah, de locos Que van muchísimo más adelantados que yo Bueno Yo estoy hablando con el de las vallas He pillado las vallas en el huerto con el turbo Y ya está Y fin de la historia Maravillosa jugada Es que claro Yo no me conozco este juego Ah, amigo Claro Perfecto Yo sí O sea, esto lo recuerdo porque ¡Oh, se mía milagro, chicos! Objetazo No está mal Mirad la pantalla para pillarlo, si queréis Está en la esquina de abajo a la izquierda del huerto No No tengo ni uno tipo planta, pero bueno Esto es lo que Yo sí tengo uno Esto es en lo que hay que ser buena gente con los objetos, chicos A ver ¿Sabes? Que si no lo dices, luego lo van a ver en el vídeo Y vas a quedar mal Y bueno Sí, sí, sí Y ahí por Whatsapp Te comes un rico insulto Vale, let's go Cuando queráis Vamos Vamos, espere un poco de ruta ¿Qué caga me sale? A ver Uy ¡Oh! Me sirve un montón Un odio ¿Qué te salió? Un Tangela Me sirve muchísimo ¡Nincada! ¿Qué le salió? Un ninca Un ninca Ojo con serincha Ojo con serincha Ojo contra el gimnasio rojo, eh Ojo contra el gimnasio rojo Ojo, eh Contra el rojo Uno Esto es una basura, tío Yo tengo un odio que es muy rata Yo tengo un odio que es muy rata Pero muy rata Tangela con el mineral evolutivo Me sirve, eh Primer ataque que me ha hecho este bicho Eh... Somnífero Muy fresco Fico Tiene un mofa Ah, le puedo dar bastante asco Con un Vileplume Nincada para la saca No sé qué voy a hacer con sedincha, la verdad Tíralo a la basura Capturadísimo Perfecto Bueno, tienes dos Pokémon Al menos son dos Pokémon de una Que hay algo salvo No, es cierto Es cierto A ver, ese niño te puede dar un poco de juego, eh Te puede dar un poco de juego, sedincha ¿Que se te muere? Pues se te ha muerto Tampoco Se te ha muerto Nada, tengo un Tangela con 800 defensa Que no lo voy a poder capturar en la vida El mío se va a llamar Ochoa El mío se va a llamar Ochoa Pero qué bien me viene un tipo planta No solo para el gimnasio Sino porque no tenía No tenía planta Vale, chavales, una pregunta Os espero para capturar el segundo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, porque si te sale Tangela O sea, yo voy con uno menos Yo no sé cómo llamar a este Vale, voy a llamar Lucy Lucy Vale, voy a cambiar Lucifer Es que tengo la sensación de que como le pegue algo con Diggersby No lo capturo Yo creo que un Retribución te lo aguanta Tío, por favor, en esta ruta, en el juego original Salían Honech Quiero una Eguislas, loco Quiero una Eguislas Eso podría estar muy fresco, ¿eh? Quiero mi Eguislas, joder Uno Dos Oh No, Eddie, date brío Vamos Nautil, vamos a dormir Vamos a jugar safe Tranquilo Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar Polueno Perfecto Farfetch, espero que sea más rápido que este Kekleon Es lamentable el Kekleon, ¿eh? Me ha hecho sombra build a Mike Diena Para hacerse tipo fantasma con el cambia-tipo Y meterle un mordisco O sea, ha sido lamentable No lo mato, tío Puño, trueno, muta-tipo Ay, Farfetch, 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 Farfetch Farfetch Rip Farfetch Sí Amigo mío Ah, shit, man Sí Dios, no me esperaba eso en absoluto, loco Qué alegría Qué alboroto Bueno, te juro, no me esperaba esa niña No voy a hacer Dice el eco Nah, es malísimo, no se queda Sublime Es que yo lo he matado de dos golpes No, yo le he dejado a nada de vida Con un golpe karate Bueno, Farfetch, ha sido un placer, tío Tengo un futuro Tangrowth Full chaleco Qué rico Qué rico Tangela Qué rico, qué rico Carga tóxica es la MT Antídoto A ver, bueno, tengo polioleno con Tangela Ojo Bueno, venga, que segundo Pokémon de ruta Bueno, espérame, espérame, espérame No le puse mote, no le puse mote El primer comentario que vea Pumba, Santiago, me sirve Santiago Pum, Santiago Yo voy a capturar en el otro lado Yo voy a ir al otro lado Te vas a comer un combate doble nada más entrar Es cierto Vuelvo a ese lado Antídoto Joder, ¿te sabes el puto juego de memoria? Asqueroso Sí, sí, sí Ese no, es que recuerdo ese combate Además, me recuerdo el juego original Tenían los dos Furfrows Y me daban un dolor de juego Uff, uff Pues en este juego tienes que ser increíble Sí, sí, va, va Segundo, va Segundo No hay dolor, no hay dolor Uff Spur 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 Ah, di loco, los tres Bro, los tres hijos Hacemos trato ¿Quién hembra? ¿Quién hembra? ¿Quién macho? Yo tengo hembra Ah, pues tú Nosotros tenemos el El ofensivo Y tú el defensivo, creo O al revés ¿Qué vas a decir, Oed? ¿Qué decías el trato? No, el hembra es el ofensivo El hembra es el ofensivo Uy El otro es el plan ¿Quieres que nos lo saltemos? A ver, los tres tenemos el mismo Es que prefiero un Odish La verdad, antes que un Spur ¿Y qué? Pero es que no puedes capturar un Odish Porque ya lo tengo yo Ah, perfecto Bueno, nada, entonces nada Vamos a capturar Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Podemos saltar o qué? Pantallitas, pantallitas me gusta Golpe cabeza No lo mato a Spur del golpe cabeza, ¿no? Perfecto Pantalla de luz Uuuu Tú, chavales, lanzad Pokeballs Rico He estado a punto de tirarle a Master Ball A punto de tirarle a Master Ball Hubiera sido tan bueno Pero a punto Dos Tres Captura a Spur Mira, aprovechando que Perfecto Os digo que lancéis Pokeballs Y soy yo el único idiota Que no me está capturando Vale, chavales Esto es un espacio un poco raro Pero bueno, como se llama Spur Y he escuchado lo de Spur Pues este bote se lo va a llevar Purworks Que son los diseñadores de mi layout No jodas De los streams De locos El mío se llama Fabian Aunque sería Fabiana Porque es hembra Pero vos Fabian Yo no asumo géneros No me cancelen Fabian O sale Purworks There we go ¿Cómo le hace la publi, eh? La publi, eh, loco Sí, 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 sí No solo le pago 90 pavos Encima le tengo que hacer esto Perfecto ¿Dónde está la MT, loco? Hostia, este va a ser Rungo, tío Este se lo lleva Rungo Tú, qué pereza, te lo juro Ah, bueno, ponemos todo Y señores, bueno Yo le voy a poner Menos mal que no me ha salido Unikans, tú Porque me daba arcadas Bueno, con intimidación, árbol Bueno Una pregunta ¿El palo solo funciona con Farfetch? Sí Sí Ay, jeez Ay, si no usas más a Farfetch Te intercambio el palo Por... No sé Por un... Por una valla aranja ¿Te parece? Por una valla aranja Por una valla aranja A ver, yo no lo veo mal No sé Por una valla aranja Fantástico Best change ever Lo veo Una pregunta Bueno Allanamiento, ¿qué hace? Uf, traspasa sustituto Bueno, un ataque físico, tío De verdad O sea, nos están tilteando Con las naturalezas Te lo juro Venga, yo voy también a mirar eso Ya que estamos Me están tilteando muy hardcore Con las naturalezas Y el Odish Malo en ataque Bueno, algo os hago Algo os hago Polvo, veneno, paralizador, somnífero Me gusta Odish Vale, a ver Nincada Me ha salido Neutro Si lo que me da pereza Es que tengo que poner Un Pokémon al nivel Todo Neutro, familia Este está a nivel Pues ya está Dale el hombre Para el equipo A ver Oh, tiene clorofilia Mi Tangela Neutro Perfecto Y el Spur Me salió Ah, malo en ataque especial Perfecto Con ritmo propio Perfecto Igual de basura que yo Igual de basura que yo Que me cuesta mil dólares Entrar Ah, amigo ¿Sabes qué es lo mejor? El diálogo de después Que te dice Todo este dinero Va destinado A labores De restauración y mantenimiento Posiblemente Posiblemente Ah, se lo gastan en whisky Seguro Se lo gastan en whisky Se lo gastan en whisky Él tiene pinta de tomar mucho whisky Súper potente Pilladme a corte, chicos El título de Echo va a ser Persiguiendo a Fulfur por un palacio Perfecto No, no, no El Farfetch Va a ser Remontamos la serie La muerte del Farfetch Me gusta que el Snorrock sea para Mi capítulo Y para mí Combate doble contra los rivales Colmillo rayo Colmillo ignio Colmillo hielo, tío No sé cuáles son los mejores Hostia, no Oedi, para ¿Sabes lo que toca para tu episodio Aparte del Snorlax, no? ¿El gimnasio? No, un combate doble Contra tú Y tu rival Contra Benitro, vato ¿Otra vez? Contra el Farfetch otra vez No, no Sí, sí Ah, perfecto Contra el Farfetch otra vez, tú Me cago en todo Vale, chavales Pues hasta aquí el episodio Espera, una cosa Una cosa antes Una cosa antes Joder ¿Cuánto rato ¿Cuánto rato seguido Puedes haber cortado Hasta este punto? En plan No tengo ni idea 20 minutos fácil 20 minutos fácil Pero fácil, ¿eh? ¿Y qué llevo grabado? 40 Y el capítulo Se va de 20 seguro O sea El episodio El episodio dura 2 minutos Vale, chavales Pues hasta aquí el episodio De hoy Ha habido por fin Una puta muerte De un Puto chetao Que era Javix Me alegro infinito Yo soy de jateado, tío Yo no jateo a nadie Y todos me jatean Esto es asqueroso Se festeja como un gol El amor de Javix Se festeja como un gol Esto es un 2 contra 1 Javix Lo sabes Ahora mismo está la cosa Que no puede ser otra cosa Así que nada más Dejad un super like De compito Apretar ese botón Como si no hubiera un mañana Dejad un comentario También para participar En el increíble sorteo Que tenemos Que hago un friendly reminder Aquí final Y nada Que tenéis los capítulos Suscribiros a los 3 Los tenéis en la descripción Los capítulos Los canales de estos 3 Pesados Bueno, de estos 3 2 De estos 3 Hay uno más Increíble Así que nada más chicos Chao 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 Chao